bienvenidos queridos amigos y amigas a un nuevo vídeo en esta oportunidad os presentaré un análisis del botín final incluyendo el descuento de todos los miembros del equipo que se pueden seleccionar para el golpe al casino y si todos los miembros la idea del presente vídeo nació de la siguiente pregunta realmente vale la pena contratar al hacker más caro como sabrán cuando inspeccionamos la bóveda podemos encontrarnos con cuatro botines dinero obras de arte oro y diamantes y nos puede tocar cualquiera al momento de hacer la inspección como verán a continuación a ver veamos que me tocará de botín ahora en mis últimos tres golpes he tenido una buena racha puro oro me tocaba estoy tan feliz que podría llorar señor qué suerte tienen algunos a ver veamos que nos toca ahora qué qué haces aquí fred no qué rayos haces aquí fred cómo llegaste hasta aquí fred si eres real mejor dímelo ahora no oro el puto dinero apareció otra vez bueno no siempre nos puede tocar lo que queremos me iré de este lugar sin decir ni una sola palabra una vez explicado el botín pasaré a mostrar a cada miembro que se puede unir a nuestro equipo pistolero conductor y hack y no doet 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les recuerdo que Chester es el único pistolero que nos brinda armas MK2 con munición especial, o sea, perforante, punta hueca o aliento de dragón. Aquí tenemos un cuadro resumen de todos los pistoleros. Una vez terminado de mostrarles todos los pistoleros disponibles, pasaré a explicarles los conductores disponibles. Comencemos. Antes de comenzar, quiero resaltar que los conductores no cambian el vehículo que nos ofrecen dependiendo de la estrategia seleccionada. Los vehículos que nos ofrecen serán siempre los mismos. 4. Si elegimos a Karin Dance, este nos ofrecerá los vehículos que aparecen en su pántala con sus respectivas estadísticas. En mi opinión, el mejor vehículo entre todos, es el Sentinel, ya que posee mejores estadísticas que las demás, aunque solo tiene dos asientos. 5. Nelson, nos brindará las siguientes motos. 6. En mi opinión, escogería la Manches, ya que es la que mejor manejo posee. A pesar de que el Strader tenga mejores estadísticas. 7. Taliana, nos brindará los siguientes vehículos. 7. En mi opinión, la mejor opción, sería el Jugular, tiene las mejores estadísticas y tiene cuatro asientos. Así, como el Sugoi, pero este no se maneja tan bien como el Jugular. 8. Edie nos brindará los siguientes vehículos. Para mi, elegiría el Comoda, ya que es muy parecido al Jugular y tiene cuatro asientos. 9. Por último, podemos elegir a Chester como conductor, ofreciéndonos los siguientes vehículos. Les recomendaría el Everon, ya que tiene cuatro asientos, pero si van a huir por la alcantarilla, no van a pasar por el tamaño. El Saba es otra opción de cuatro asientos, pero es lento y grande. 10. Por lo que les recomiendo usar el Vagrant o Outlaw. 10. También hay que recordar que cada conductor, te ofrece un vehículo de transporte para dirigirte al casino. Todos son de cuatro asientos, por lo que no hay problema en ello y son los que están viendo. 11. Por último, un cuadro resumen de los conductores. 12. Finalmente, los hackers disponibles. Cada hacker te brindará diferentes tiempos, dependiendo si te han descubierto, que es el tiempo mínimo y si no te han descubierto, tendrás el tiempo máximo como verán a continuación. 13. Además, Lester siempre se quedará con un porcentaje de 10% aproximadamente, sin importar el método escogido. Luego de explicar cada miembro del equipo, procedemos a hacer las pruebas correspondientes, para analizarlos. 14. Comencemos. 15. En este cuadro tenemos un resumen de todo lo que acabo de explicar. 15. Los botines por objetivo, los pistoleros disponibles, los conductores, los hackers y la parte del Ester. 16. Además, he colocado otro cuadro que detalla el porcentaje de botín seguro. 16. Esto es el porcentaje de botín exitoso mínimo que podemos coger con seguridad cuando ingresemos a la bóveda. 17. Obviamente, si son muy coordinados podrán coger todo el botín. 17. Para estos números, he considerado que todos los miembros que participen, sabrán hacer su trabajo, o sea, sabrán movilizarse y hackear las puertas. 18. Además, los números varían por el hacker seleccionado y si te han descubierto o no. 19. Para no complicarlos más, pasemos con un ejemplo. 20. Seleccionaré como botín, obras de arte, como pistolero a Charlie, como conductora italiana y como hacker a Paiji. 21. Las cantidades que aparecen al costado de cada número decimal, son la parte que le tocaría, el cual está multiplicado por el porcentaje afectado. 21. Quiero resaltar que la cantidad de dinero que te descuentan por cada disparo, no lo estoy considerando en el porcentaje afectado. 22. Por último, tenemos un cuadro de repartición para cada jugador. 23. Aquí sabremos cuánto le tocaría a cada jugador, dependiendo de su porcentaje establecido. 23. Si lo modifico, la cantidad, obviamente va a cambiar, recordar siempre que la suma de los porcentajes es del 100%. 24. Este cuadro es útil, para explicar con mayor dinamismo los botines de cada uno. 25. Y bueno amigos, muchas gracias ver este video y llegar hasta este punto. 26. Amigos y amigas, el video ya ha terminado, y si se preguntan por qué sigo hablando, es porque quiero explicarles lo que he pasado últimamente con el canal y mi ausencia del mismo. 26. Si les interesa saberlo, acompáñenme. 27. Como sabrán el tema del virus, ya es una eminencia en todo el mundo, y lo estamos viviendo día y día. 27. Lo queremos o no, es un hecho. 28. Cada día al revisar las noticias, podemos darnos cuenta del crecimiento de personas afectadas y que no pudieron sobrellevarlo. 29. En el Perú, los casos han ido en crecimiento, he visto a nuestra gente de mi cuadra ser infectada y creo que ustedes, mis queridos visitantes, también tendrán una experiencia para contar al igual que yo. 29. Y si, el país donde me encuentro viviendo actualmente, es el Perú. 29. Aquí, gracias a las medidas establecidas por el gobierno, lo estamos sobrellevando, pero no es suficiente. 29. El hecho de mi ausencia, se debe a que caí enfermo, con síntomas comunes del virus, fiebre, cansancio y tos. 30. Esto no solo me afectó a mí, sino a mis padres. 30. Estuve tan mal que no pude levantarme ni comer, por lo que empezamos a tomar todo lo que recomendaban tomar, como el confiable paracetamol. 30. Pero los dolores no calmaban, por lo que decidimos ir a un doctor cercano para que nos trate. 31. Nos sacamos unos análisis y nos recetaron los medicamentos correspondientes. 31. A los primeros días no hubo resultados favorables, solo que ya podía descansar tranquilo. 32. Pero fue en el transcurso del inicio de esta semana, que un familiar me recomendó un tratamiento muy bueno para tratarme al igual que mis queridos padres. 33. Por lo que, ahora he mejorado mucho y me estoy recuperando. 34. Amigos y amigas, mi consejo es que siempre se cuiden mucho, esta enfermedad no es broma, siempre aliméntense bien y recuerden lavar sus alimentos con vinagre para desinfectarlos. 34. Gracias a los tratamientos, dejé de formar parte del creciente número de casos y podré continuar con mi vida. 35. Si hay algo que aprender de esto, es que nunca pierdan la fe y siempre piensen en positivo, gracias a ello he podido sobrellevarlo y ahora mis padres y yo estamos mucho mejor. 36. En fin amigos y amigas, muchas gracias por ver este video y fuerzas para todos. 36. En fin amigos y amigas, muchas gracias por ver este video.